mis doggies queridos que suene la revamba ramba estamos terminando semana pero arrancando otra llena de muchas sorpresas y por supuesto de mucho chisme e información oigan pues este domingo ya regresó cristal silva después de tremendo accidente que tuvo en survivor y es que ya estaba muy preocupada por lesionarse el rostro y justo fue que tuvo pues un golpe en el labio lo que le ocasionó 10 puntadas y que por supuesto va a tener que requerir cirugía porque ella decía que sentía como flojito el diente y estaba muy preocupada de que le pasara algo porque como ustedes saben mis doggies queridos pues ya está sonando las campanas de boda con cristal está nada de casarse y ella le preocupa mucho aunque sabe muy bien que pues el hecho de ir a este reality pues representa un reto y por supuesto tendrás cicatrices de todo lo que se va a tener que enfrentar sargento rap estaba muy preocupado porque al final fue quien la empujó accidentalmente dentro de esta dinámica y dentro de este juego juego lo bueno es que no pasó maya o mayores cristal fue atendida de inmediato aunque fue muy alarmante la situación fue muy preocupante cuando empezaron a promocionar lo que iba a suceder suceder perdón hasta denis arana en su propio twitter empezó a dar su punto de vista y como a dar entender que estaban muy desacuerdo y muy molesto con sargento rap muy molesto y después prefirió ya no emitir su crítica pero si fue muy alarmante la situación lo bueno es que ya está mejor y cristal sirva ya está de nuevo en el ruedo y por supuesto pues ya estamos casi casi a nada preparándonos para las últimas semanas de survival aunque faltan todavía no pero nos estamos preparando en la antesala señores de todo lo que se viene con este reality oigan mis doggies queridos de vaya vaya porque este domingo en méxico se celebró el día del padre yo le mando un besote hasta el cielo a mi papi y muchas felicidades a todos los papás por supuesto en este día tan especial y quien estuvo festejando también a su a su papito papá es kimberly loa esa juan de dios pantoja le mandó unas felicitaciones muy bonitas a través de redes sociales pero señores kimberly loa esa se detuvo a contestar un mensaje porque pues mucha gente empieza a decir que pues la carrera de juan de dios pantoja no es nada sin kimberly loa esa y pues que kimberly contesta y pone el siguiente tuit dice muchos viven confundidos no recuerdan el inicio pero yo sí fíjense qué bonito mensaje pone dice le contesta a ruby dice de hecho es todo lo contrario juan me impulsó en números y en inspiración yo no pensaba ser youtuber hasta que él me motivó a hacerlo cuando yo comencé él ya tenía millones de seguidores él fue el único que creció sólo sin el impulso de nadie muchos de los que conoces incluyéndome crecimos gracias al impulso de juan de dios pantoja qué tal y está muy agradecida porque justo juan de dios de pronto la presentó en uno de sus vídeos y la gente empezó a pedirle vídeos con kimberly que la presentará en redes sociales en youtube y poco a poco fue creciendo y de verdad ahorita es una bomba viral kimberly loais hace todo lo que hace tiene éxito y todo lo que hace da de que hablar de hecho es esta semana va a empezar a hacer ya varios en vivos a través de una plataforma en instagram donde va a estar en contacto kimberly con sus seguidores y juan de dios pantoja pues ya preparando nueva música también fue un éxito rotundo el lanzamiento de sus audífonos y bueno el álbum de kimberly loaisa que ya está miren calientito a nada de salir irán a los premios mtv miau irán a ir pues yo voy a andar ahí echando el chisme señores se los aseguro aunque por ahí yo sé que a lo mejor la alfombra se va a estar dividiendo en días como lo que como lo fue la entrega de los premios elliot justo por todo este tema de de la pandemia que todavía en méxico todavía pues seguimos con esta situación y hay que estar muy a la alerta no bajemos la guardia señores de hecho este lunes nosotros entramos a semáforo amarillo retrocedemos otra vez si retrocedemos y hablando de todo este tema del covid guerreros arranca nueva etapa este lunes ante la noticia de que varios de sus integrantes dieron positivo al covid y guti carrera todavía sigue enfrentando esta situación junto con brenda zambrano quien ya apareció brenda en sus historias en de instagram para para decirnos cómo se encuentra vamos a verlo en qué día estamos pero estamos mucho mejor eso creemos ayer tuve mucha fiebre hoy estoy un poquito recuperada pero no hay que bajar la guardia estoy agotadísima eso sí o sea este bicho me consume bastante emocionalmente energéticamente mente pero bueno ahí vamos aquí reportándonos desde casa con ustedes pero la verdad que este bicho me tiene agotada pero mañana prometo activar un poquito más aquí en instagram y empezar a retomar actividades y todo eso dentro de lo que aquí en mi casa así que bueno gracias 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 por todos esos buenos mensajes los queremos mucho vamos avanzando bien que es lo importante le mandamos un fuerte abrazo a ella y a guti que sé que no le están pasando tan bien aunque como dice brenda hay días buenos hay días malos es una enfermedad fuerte que por supuesto por eso hay que tener mucho cuidado señores todas nuestras buenas vibras para ellos oigan ya me estoy echando élite la cuarta temporada todavía no me adelanten cómo termina me estoy medio enganchando llevo dos capítulos todavía no me atrevo de contarles qué me ha parecido pero pues por supuesto el primer capítulo es como en shock de decir espérenme que me faltan personajes dónde está luz dónde está carla dónde está no 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 o sea varios varios pero bueno es parte de un proceso vamos calentando motores los nuevos integrantes también llegaron fuertes así que vamos a darle chance y sé que bien son hay escenas muy cachondas muy cachondas de hecho el primer capítulo nos enseñó va hay bastante taco de ojo bastante taco de ojo oigan mis doggies queridos y este martes pues habrá nuevo capítulo de acapulco short y cómo vamos con toda esta situación del dime y el direte y de hecho los integrantes de acapulco short van a estar en una marcha en acapulco celebrando esta semana del pride que por supuesto pues nos sentimos muy orgullosos de que exista un día muy especial aunque siempre debe de ser todos los días del año para exaltar el respeto a la tolerancia por supuesto y el orgullo de nuestra comunidad oigan pero resulta y resalta que como ya bien los premios en tv y me hago pues jimmy estuvo haciendo un en vivo con ferchi con jackie y empezaron a dar sus comentarios acerca de los outfits de algunos integrantes de acapulco short de 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 premiaciones pasadas y ustedes se acuerdan que man en algún momento pues soltó un comentario acerca de de jackie que a través de tiktok se descubrió esto de que de que jackie le había dado la ex algunas fotografías de mani mani puso el siguiente mensaje primero me daba risa después pena ajena ahora me da pavor ayuda eso es lo que había puesto y pues jackie ya pues como podríamos decir cobró venganza con los mentes con este mensajito y dijo lo siguiente del outfit de mani en los premios mtv me hago qué opinamos está súper cool a mi mamá le encantaría porque es como de su tiempo sabes es como de la época de mamá totalmente tiene como unos looks muy parecidos vaya vaya imagínense en una temporada jackie y mani será posible en la novena temporada que yo sé que ya se están preparando motores aunque todavía no terminamos la 8 pero de que va a haber novena temporada señores va a haber novena temporada porque los ratings están altísimos señores yo les mando un besote no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a mi canal y nos vemos en nuestro próximo vídeo